era una perdida la detendida 총 muscular sin equilibrar en el efforts 물 cae square K los wiz te matan o no? no no cuando esta convertido ahí viene Werner La perra buscando la oscurita Una de vuelta Una de vuelta Una de vuelta Soldado enemigo cerca Aquí está todo Pero joder Tu aliado ha puesto Entre los vivos Y donde la da enemigo detectado en la zona Tu aliado ahora es un zombie No, ya se viví